Bueno amigos, el día les voy a enseñar cómo ganar dinero con Honegate es esta aplicación, bueno les voy a explicar esta aplicación va a ganar dinero con solo tenerla abierta pero si tú recibes, escribe mi código vas a ganar 5 dólares de 25 dólares si pueden ver y bueno que tienen que hacer, solo tener abierta esta aplicación consumiendo datos en su teléfono y acá acumulado el día de hoy va a comenzar a subir lo que son los dólares tengo 16 centavos de dólar y bueno, usted puede conseguir referidos conseguir referidos acá, bueno le vamos a invitar y bueno, voy a dejar el link de este video, de este referido o simplemente usted puede copiar este código, le va a copiar y bueno, se va a lo que es al registro no le de a este lado, dele acá donde dice le dice codem, coupon, codem y ahí que hace, pegas lo que es mi código y te registra con tu email y tu clave y te registras y vas a tomar automáticamente lo que son estos 5 dólares vas a tenerlos y bueno, que debes hacer bueno, tú le puedes arrancar más cuando complique este 25 vas a retirar cómo funciona entonces acá te explica que solo es por tener abierto la aplicación pero también te dice que si tú lo abres en otros dispositivos o computadores, donde sea pero que tenga tu cuenta, tú abres tu cuenta y solo tiene abierto su cuenta, te van a pagar más acá dice y por cada referido dice que acá, cada referido te pagan también 10% entonces es bueno, me parece que es bueno vamos a a completar esto voy 16 centavos solo tengo que tener abierta y ya eso es todo y ahí dice la cantidad de internet o bien, ojo obviamente tienes que tener datos ilimitados o wifi vale yo lo voy a dejar en la descripción del video lo que es lo que es esto el el código el de referido se lo voy a dejar ahí y ustedes solo tienen que registrarse con él y ya saben el código que es este ddr96.965 y acá acá vale bueno vamos con el video vamos con todo amigos vamos a ganar unos pesitos de más vale